Aquel amor ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? Quiero a la Virgen del recuerdo de mis besos Con fervor bendiga Que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? Quiero a la Virgen del recuerdo de mis besos Con fervor bendiga Que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará la prenda más querida?